Bueno, como saben, mi hijo Sebastián me acompañó este fin de semana, entonces yo lo regresé en avión y estos son los recuerdos que me dejó. Gracias a los seguidores que le regalaron estos detalles. Amigos, amigos y amigas, este es un servicio para la comunidad. Les voy a presentar un gran trabajo porque llegué a echar diésel en el autobús y Avis Party están arreglando todo aquí en Lowe's, así que este es un servicio. Sebastián, me lo dejaré dejar aquí, les mira bonito aquí en mi autobús. Bueno, esto lo puedo poner en esta parte de acá. Ahí está mi Sebastián. Y esto lo dejo acá. ¿Cómo te entran los reales, Sebastián? ¿Sí o no? Allá. ¿Dónde se fue? Allá. ¡Ay, pon! Vean, y a Olivia le gustó este, ¿verdad, Goyis? Mira, qué bonito se le mira. Yo agarré muchas cosas muy bonitas, ahorita se las voy a enseñar. Está muy bonito. Y vean la manga también, el cuello. Love it. ¿Esto es el vestido? Sí. Dice la niña que quiere el vestido, pero es small, ¿no le queda, Nini? ¿Usted qué talla es? El XL. Es XL quiere que llevarse el vestido de su mall. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Verdad que sí? También. Y nos vamos a Disney. A llevar a Dalet, ¿verdad? ¡Ay, me dijiste, vamos a Disney! Sí, es cierto. Muy bonito. Chicas, vean, estos Fruity Lip Pumps van a estar disponible pronto en Daleiza en Dallari, pero van a recibir uno de sorpresa en la cajita Mystery Box. Tenemos dos opciones, la Cupcake Box y tenemos también la Donut Box. Así que entren ahorita. Aquí les dejo el link de Daleiza en Dallari para que vayan por su cajita Misterio, para que reciban estos regalitos. Y van a recibir uno de estos, que es lo más nuevo que viene pronto de regalo en las cajitas. Bueno, yo aquí vine por las cajitas Misterio de Dallari porque me encargó. Dice, yo quiero las Mystery Boxes. Entonces, obviamente, ella ya tiene todas las cositas, pero ella todavía quiere esta porque tiene la foto y porque también quiere los nuevos Lip Pumps. Ahí van a ver en la página que está Cupcake Box, que es opción de la Mystery Box y también Donut Box, que traen cositas diferentes. Obviamente, hay estas dos opciones para ustedes, pero lo que hay adentro es Misterio. Así que sorpresa lo que les va a tocar, pero pues sí les quiero enseñar que sí van a recibir uno de estos Fruity Lip Pumps de regalo en las cajitas. Así que cuando les llegue su cajita o ya que las abran sus niñas, me hacen... Bueno, yo llegué aquí a la oficina, chicas. Ya están trabajando en sus órdenes y vean con lo que me recibieron. Con Doritos, Chamoy, obviamente Dallaisitas Chamoy y Celso El Baleado de la Negra. Ya estamos en nuestro break. Vean. Allá están en el chismecito y yo estoy en la comidita. Cuando les llegue el Chamoy, prueben el Chamoy. Es el mejor Chamoy. Prueben el Chamoy cuando les llegue con la salsa negra. Con la que sea, pero que sea negra. Salsa negra. Y Chamoy, la combinación perfecta para los chips. En tag me etiquetan para ver qué sabor les tocó. Les puede llegar limón, fresa o el de uva. So, grape, fresa y limón. Pero vean qué cute están estas cajas. Ok, entonces este arbolito se va a llenar de regalos, pero van a ser regalitos para ustedes. Así que estén al pendiente porque vamos a estar entrando en vivo. Vamos a tener aquí muchos regalos para ustedes para que puedan ganar regalos así súper bonitos. Aquí les dejo la página de Salsa El Baleado para que entren a ordenar Dallaisitas Chamoy que está súper rico. Yo ordené paletas rojas en la casa para comer con Chamoy. Aquí entra en directo. Y lo padre es que está el paquete de 4 y el paquete de 6, pero van a recibir un Chamoy gratis en todas las órdenes. Y todo el resto de la página, obviamente no Dallaisitas Chamoy porque es lo nuevo, pero todo el resto de la página tiene un 15% de descuento. Y es el último día para que aprovechen y reciban su Chamoy gratis. Así quedó el pelazo. Estos jeans me encantaron. Son de Fashion Nova. Esta blusita también es de Fashion Nova. Que de hecho Fashion Nova tiene el 50% hasta el 90% de descuento, chicas, en toda la página. Yo ya hice mis compras, agarré unos vestidos de gala. Tienen para todas las ocasiones ropa así casual, jumpsuit sets. Así que aprovechen esta venta. Aquí les voy a dejar el link para que entren directo. Y entren directo a la página que es Fashion Nova.com y vean todo lo lindo que tienen. Y a un súper precio por Cyber Monday Sale. Ay no, no me los quiere dar. Dice que son de... Ay, 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 ay. Dice que son de ella. ¿Me los das estos? No. Bueno, vean, chicas. Acabo de usar mi aceitito Repair. Ya me voy a listar para dormir. También uso el suit. Y la mascarilla detox. Estos son mis favoritos de Timmy. 50% de descuento en tu compra de 100. No más, aprovecha. Bueno, vean. Súper hidratada. Ya lista para dormir. No más que aquí las niñas todavía tienen fiesta. Les voy a enseñar, para aprovechar que todavía no se duermen, mis favoritos de Timmy aquí en la cocina. No sé que tengan en la página todavía disponible, pero aquí les comparto mis favoritos de Timmy, que es lo que siempre les comparto. El colágeno, que es colágeno marino. Uno de los mejores. Este, Timmy Greens. Ya saben que son todos los vegetales. Por si no son buenas, este, ya saben que Timmy cuida todos los ingredientes en los productos. También este tiene vitamina C. Y aquí les dejo por si van a ya ordenar más de 100 dólares. Las chicas aplican el 50% de descuento en su orden. ¿Qué estás poniendo? A ver, ¿cómo te pintas? ¡Guau! ¡Guau! Ten, la tapadera. ¡Qué hermosa! ¡Se pinta! ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Vente! Vean la Mimi. ¿Dónde se acomoda? ¿Le vas a dar a la Mimi? ¿La vas a maquillar? ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Maquillaste la Mimi! Vean. El lonche. ¿Verdad, Leisa? Mango, manzana, achitos, espagueti. Chamoy. ¿Cuánto faltará para llegar al cantón? ¡Tú no te agüites! ¡Recordio, Luis! Ok, señores. Nosotros viajamos 11 en este autobús. Pero en un momento llegamos a 13. Imagínense los 13 neando, popó y todo. Tendremos esta bandera. Estamos aquí en Lowe. Pagas 10 dólares. Le damos una llave. Traemos el candadito aquí. Yo la abrí. Y ahí viene lo bueno. Y ahí va todo ya. ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Eso, qué lindo! Le levantamos. 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 Le compró manguera nueva. Ahí va todo, mire. ¿Presa? Ahí va todo. Ahí va todo. Ahí va todo. ¡Ja, ja! ¡Vamos, tílin! ¡Eso, tílin! ¡Eso, tílin! Alguien me regaló todos estos regalitos. Son camisas. Mi amigo Carlos también hizo el favor de regalarme y hacerme esta cajita personalizada con dos vasitos de... ¡Ya, ya, 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 ya! Nada más que no lo puedo sacar porque... ¡Ay! Esto me lo regaló Carlos. Y bueno, esto me lo regalaron por allá en Divine Beauty Clinic. Es una camisa. Esta no se... Esta no se... Esta no se...